Me alegra muchísimo darle la bienvenida a nombre de todo el pueblo colombiano al presidente de la Confederación Suiza, Joan Schneider Amann. Es la primera visita de un presidente suizo a Colombia y viene además acompañado de una muy importante delegación de empresarios. Esta mañana el presidente Schneider estuvo en la conferencia Colombia más innovadora que organizó conciencias y la Nación Nacional. Ha sido una visita corta pero muy fructífera. Ya tratamos varios temas esta mañana, comenzando por la reiteración del respaldo que hemos recibido de Suiza a nuestro proceso de paz que agradecemos muchísimo, presidente Schneider. También su disposición, la de su país, de apoyar los fondos que van a ayudarnos en el posconflicto, el Fondo de Colombia Sostenible y el Fondo de la ONU para el posconflicto. Esto todo quedó consignado en un acta de intención que se acaba de firmar. Suiza también ha colaborado muchísimo con las víctimas de las minas antipersonal a través de una institución que se llama Handicap International y se ha unido a la iniciativa global de desminado. Hay otras iniciativas interesantes, una que hace Nestlé a través de Nespresso con la Federación de Cafeteros que lanzará en noviembre una edición de un café especial que se llama Aurora de la Paz para apoyar pequeños caficultores en el Caquetá. En cuanto a las relaciones económicas, el presidente Schneider es especialmente ducho en la economía. Suiza fue el quinto mayor inversor en Colombia con más de mil millones de dólares, pero podemos hacer mucho más. Eso fue lo que dedujimos de nuestras conversaciones. Entonces, queremos profundizar nuestro acuerdo comercial, un acuerdo de libre comercio que ya lleva cinco años pero que podemos aprovechar mucho más. Suiza tiene aquí muchas oportunidades de inversión en temas como infraestructura, como industria manufacturera, como agroindustria, como biotecnología. Hay muchísimas empresas suizas en Colombia desde hace mucho tiempo. El presidente Schneider tuvo la oportunidad de reunirse con varias de ellas esta mañana. Por ejemplo, hay una empresa multinacional suiza, Impala, que está invirtiendo en este momento cerca de 450 millones de dólares en un puerto en Barraca Bermeja, en el proyecto que estamos haciendo para que ese río se convierta en una gran autopista. Suiza también es observadora de la Alianza del Pacífico. Ha ofrecido cooperación a los cuatro países de la Alianza en innovación, en competitividad. De hecho, aquí en Colombia va a apoyar un proyecto que se ha denominado C-Competitivo para estimular las canales productivas y mejorar el clima de negocios. Y también el presidente Schneider va camino a los Juegos Olímpicos. Lleva la delegación más grande, más numerosa que ha asistido jamás a unos Juegos Olímpicos por parte de Suiza. Colombia también va a enviar la delegación más grande que hemos enviado en nuestra historia. Le deseo muchísimas medallas de oro, de plata y de bronce del presidente Schneider. Y destacamos la diplomacia deportiva, porque Suiza nos ha ayudado muy generosamente en tres intercambios deportivos. Y en septiembre viajarán 18 jóvenes del departamento de Nariño que practican baloncesto y natación a ese bello país de Suiza. En cultura, Suiza también nos está ayudando, construyendo una sala de danza en la Casa Lúdica de Tumaco, que es uno de los sitios que más vamos a ayudar en el posconflicto, porque ha sufrido mucho la violencia. Y finalmente, hoy acabamos de firmar unos acuerdos para la extensión del visado. Y ahora creo que va a ser más fácil para los colombianos viajar a ese bellísimo país que es Suiza. También firmamos un acuerdo sobre servicios aéreos. En suma, esta ha sido una visita muy productiva. Nos complace, nos honra muchísimo el presidente Schneider que esté visitándonos. Repito, es la primera vez que un presidente suizo viene a nuestro país. Y qué bueno que venga a reafirmar esas relaciones tan buenas que hemos tenido a través de muchísimos años, Suiza y Colombia. Muchas gracias. Apreciado señor presidente, todos, muy apreciados señoras y señores, me agradezco por mi parte también por esta invitación para venir aquí a Bogotá. Estoy con mucho gusto, vine hasta este país y sobre todo porque nosotros a través de 100 años hemos tenido relaciones comerciales muy intensivas y nos unen estas relaciones y porque pudimos discutir sobre uno que otro tema y que tiene como objetivo la meta de que estas relaciones comerciales y de inversión intensivarlos, volverlos más fuertes. También voy a aprovechar esta posibilidad para no solamente agradecer al señor presidente Santos por habernos invitado, sino sobre todo porque de darle todos nuestros respetos por el desarrollo de Colombia, para todo este desarrollo respecto a la paz en Colombia. Estoy muy impresionado por todo y le deseo a Colombia que lleguen a estos tratados y de estos contratos se puedan firmar y puedan cerrar todo esto para que se llegue de verdad llegar a la paz. Quiero hacer la notación que soy consciente que con este tratado, que apenas entonces con esta firma de los diálogos de paz van a empezar los procesos de verdad, van a comenzar. El proceso apenas empieza y que para este proceso vamos a necesitar tiempo y para este proceso le deseo tener la sensibilidad necesaria, la paciencia necesaria y también por supuesto un poquito de suerte también necesaria que se necesita para esta clase de situaciones y procesos. Nosotros ya hemos dicho que nosotros a través de 100 años ya estamos unidos a través de estas relaciones comerciales y si Colombia a través del proceso de paz llega, se puede estabilizar y encontrar sus metas. Entonces salgo de la base que Colombia para los empresarios suizos va a ser un país aún más atractivo para invertir y tampoco entonces que como consecuencia que van a haber inversiones y van a poder llegar a inversiones más grandes a este país y que la economía suiza está muy, muy interesada, que este proceso se lleve a cabo de manera exitosa hasta el final para que uno encuentre estos marcos, condiciones marco más estables y podamos acompañarlos en este proceso. Nosotros tenemos una delegación bastante importante respecto a la economía y eso nos va a mostrar que ese interés existe para invertir en Colombia. No es solamente de pronto lo que se refiere a lo cuantitativo, sino también sobre todo lo cualitativo, el momento cualitativo que tenemos que ahora evaluar y por eso nos están representando empresas y empresarios que producen productos que tienen un alto reconocimiento en todo el mundo porque precisamente son de primera clase cualitativa, pero también para que puedan ser utilizados aquí de una manera correcta y productiva para el país. Usted ha dicho, señor presidente, que tenemos un tratado libre de comercio desde hace cinco años entre Colombia y Suiza. Estos facilidades contractuales sirvieron entonces para que mutuamente, pero también pienso que lo podemos utilizar mucho más de lo que hasta ahora se ha hecho. En otras palabras, yo diría que nos doy coraje a nosotros dos que nosotros dos entremos a un proceso de evaluación para que estos contratos los podamos ajustar para que todas estas relaciones comerciales sean aún más intensas. Colombia es para Suiza un país muy, muy importante. Nosotros seguimos una política donde la continuidad y la sostenibilidad son muy importantes y por eso estamos dispuestos e interesados a apoyar su país. También en los próximos años, por supuesto. Se trata de 22 millones que hemos precisamente hoy en día cerrado en los contratos. Y en estos 22 millones se trata de, por un lado, del apoyo del Fondo por la Paz. Ahí van a llegar 8 millones y luego los 14 millones restantes van a llegar. Cero competitivo. Seco competitivo van a llegar allá. Ya es el Departamento de Comercial de las Autoridades Suizas. Es como un ministerio, como un secretariado de Estado, que tienen muchas enormes competencias, tienen respecto al manejo de la economía. Entonces, al utilizar Seco entre los proyectos, hablamos precisamente de estas competencias y por esta razón, por los que hemos apoyado y que vamos a apoyar, tienen que volverse más competitivos. Entonces, por lo tanto, dar todo por la parte de ustedes para que puedan realmente llevar a cabo una forma positiva de desarrollo de la sociedad. Entonces, aquí estoy. Después de 24 horas de haber llegado, lo veo a Colombia de una manera muy positiva. Ayer por la noche, al estar cenando, me he encontrado con empresarios que están llenos de iniciativa. Esta mañana vi representantes de Suiza, pues, de empresarios suizos acá, que por su lado, se están muy entregados para poder ser exitosos en este país, pero también para ser empresarios que sean responsables frente al trabajo que le están dando a las personas en este país. Lo que he oído de estas personas y con mi experiencia como empresario, creo que puedo decir que la pasión existe y está, la voluntad está, la colaboración con las autoridades es maravillosa, las condiciones están dadas también por parte del pueblo. Entonces, hagámoslo. Gracias. Gracias.